Muy bien amigos, entonces continuamos con más de Isekai White Smartphone. Habíamos quedado anteriormente en que había llegado lo que podríamos llamar una delegación de Egret. Es una pequeña isla que queda muy cerca de lo que son las naciones que forman parte de la alianza con Brunheim. Y éstas estaban pidiendo lo que podríamos llamar o interpretar como ayuda humanitaria. Resulta que estaban en serios problemas, pues habían tenido un desastre natural, lo cual los había dejado básicamente sin alimentos. Estaban pidiéndole el apoyo a Makoto, al parecer su fama como una persona loable que ayuda a todos había llegado incluso hacia esta isla. Recordemos que estas personas de Egret son descendientes o una rama secundaria, por así decirlo, de las personas que viven en el mar de árboles. Y han criado de paso unas criaturas que serían unas aves gigantescas que utilizan como jinetes experimentados para poder llegar a cualquier lado del mundo. Sin duda, nuestro protagonista, Tauya, ha decidido ayudarlo. Pero, ¿qué es lo que podrá lograr? Pues recordemos que en Brunheim es limitado los recursos, tanto alimentarios como de cualquier otro índole que pueda facilitarlo. Sin duda, ha pensado que podría pedir ayuda a todos los países que forman parte de la Liga de Naciones, con que cada uno de sus granitos de arena podrían ayudar significativamente a este país. No creo que se lleguen a negar, más sin embargo, aún así, debemos ver cómo evoluciona esta situación. Sin duda alguna, muy interesante este nuevo volumen que viene a traernos un poco más de contenido relacionado con lo que es esta unión de todos los países que forman parte del mundo donde está nuestro protagonista actualmente. ¿Qué sucederá de aquí en más? Es algo que vamos a descubrir en este resumen. Ya para dar inicio, un agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que a través de sus membresías y donaciones apoyan al canal, y también a todas las personas que con sus likes y sus comentarios nos ayudan inmensamente a llegar a más personas. Y sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 15 Capítulo 1 Los emisarios de Ygrid Parte 2 Terminé pidiendo apoyo a los demás países de la Sociedad de Naciones y todos ellos contribuyeron. Desafortunadamente, todavía no había suficiente. Al final, decidí que era mejor asegurarse de que Ygrid tuviera un suministro autosuficiente de alimentos que simplemente darles una respuesta en forma de curita. Su principal fuente de alimento parecía ser la pesca, por lo que era solo cuestión de reemplazar los barcos de pesca que habían naufragado. Sería capaz de producir en masa naves de reemplazo para ellos usando el taller de Babilonia, pero esperaría una compensación adecuada. Pero parecía que incluso con esa solución disponible, la situación no era tan simple. Incluso con barcos, no podemos salir a pescar ahora mismo. Hay un tentacular en el océano. O, bien, esa bestia mágica que es como un calamar gigante. Si no recuerdo mal, el calamar gigante estaba entre los invertebrados más grandes de la Tierra e incluso se habían registrado reclamos de especímenes capturados de hasta 18 metros de largo. Según lo que había leído en el bestiario del gremio, el tentacular era una bestia mágica mucho más grande que eso, sin embargo. Aparentemente, era capaz de usar sus miembros para arrastrar barcos enteros a las oscuras profundidades. Ni siquiera podía imaginarme lo grande que era. Especialmente porque se decía que este tentacular en particular era un vigimes incluso entre sus iguales. Había convocado a un kraken una vez, pero ni siquiera esa cosa daba tanto miedo como un tentacular. Espera, Ygrit no tiene la protección de una serpiente. Recuerdo cuando me encontré con el dragón alrededor de Ygrit, la serpiente marina era como un protector de la costa. Era un tipo de corazón bondadoso que protegía las aguas y también era pariente de Luli. No pensé que alguien tan agradable como él ignoraría la presencia de un feroz tentacular en la región. La serpiente luchó con el tentacular, pero desapareció poco después. No creemos que haya muerto, pero creemos que ha sido derrotado. Cielos, perdió. Supongo que el tentacular debe ser gigantesco, entonces. Me pregunto cómo sabrá. Si voy a matarlo, entonces eso podría resolver la escasez de comida. Diablos, podríamos secarlo para que sea un bocadillo duradero. Yo murmuré la sugerencia, pero los hermanos simplemente fruncieron el ceño y agitaron la cabeza. ¿Qué? Vamos. No comen calamares. Pensé que la principal fuente de alimento de Ygrit era la pesca. Va, supongo que son solo diferencias culturales. No es que vaya a forzarlos a comérsela ni nada, ni siquiera sea que sabe. Personalmente, no me gustaba comer calamares. La textura blanda era incómoda a lo largo de mi lengua, y si la hervía o la freía, básicamente conservaba su consistencia de la misma manera. Solo me gustaban los calamares secos, porque al menos eso tenía un poco de sabor crujiente. Me encogí de hombros y decidí que me ocuparía de ello, de cualquier manera. No quería luchar contra el bajo el agua si podía evitarlo, así que esperaba poder encontrar algún tipo de solución. Utilicé, rememorar, en Totola para obtener información sobre la ubicación de la capital, Ygrit, Retrobamba. Entonces abrí, portal. Justo cuando estaba a punto de entrar, Sue abrió la boca. ¡Alto! No quiero quedarme en casa todo el tiempo. Llévame contigo esta vez, Touya. Un marido debe escuchar las demandas de su mujer de vez en cuando, ¿verdad? Esa es la regla. Suspiré en silencio, murmurando algo sobre cómo no iba a ir allí exactamente a ser el tonto. Mis otras prometidas, que habían entrado en la sala de recepción individualmente en algún momento, también decidieron que querían venir. No me pareció correcto traer a todo un séquito de mi prometida cuando nos reunimos por primera vez con el rey de Ygrit, así que me las arreglé para convencerles de que redujeran el número de personas a sólo dos más, además de Sue. Tres eran multitud, pero era inevitable. Así pues, entre las ocho chicas restantes comenzó un caluroso combate de piedra, papel y tijera. Las gemelas Lupu miraban confusas a mis prometidas demasiado entusiastas. Lo entiendo. De verdad que sí. Esto es totalmente ridículo. Lo sé. Pero guarda silencio, por favor. Lo hice. Gané. V de victoria. Lince y Sakura terminaron ganando. Las chicas que perdieron exigieron que trajéramos recuerdos. Realmente lo trataban como una especie de vacaciones. Dado que era una hermosa isla tropical, habría sido un destino perfecto para las vacaciones, sin embargo. Decidí traer a Sangui Kokuyo conmigo también, por si acaso. No quería que estallara un conflicto submarino, pero no podía descartar la posibilidad. Entonces, ¿qué tan grande es el tentacular? No lo sabemos. Solo hemos visto la cabeza y algunas de sus extremidades por encima del agua. La mayoría de los informes de los testigos lo ponen del mismo tamaño que nuestra serpiente guardiana. Eso significa que por lo menos son 50 metros. ¿Cómo se supone que voy a lidiar con eso? Si trato de usar Portal para que caiga, eso podría funcionar. Pero podría terminar causando otra inundación si accidentalmente deformara el agua de mar con ella. Quizás un franguir. No. Así no es como funciona. O tal vez... Supongo que podría hacer una caña y un cordel con algo de orical kum kum modelar. Sí, vamos a pescar. Hum, ¿cómo funciona la pesca de calamares? Me sonreí suavemente mientras sacaba mi smartphone y empecé a buscar algunas guías para atrapar calamares con una caña. El reino de Ygrit se formó a partir de dos islas separadas. La isla más larga y gran se extendía de norte a sur y la más pequeña Mayet, más cerrada y alrededor de un tercio del tamaño de la otra. Sue, Lince, Sakura, Sango, Kokuyo y yo nos fuimos a la isla Mayet. Los tres miembros de la tribu Lupo habían caminado a través de Portal hasta Retrobamba antes que nosotros, mientras que mi grupo había ido a la isla Mayet para revisar a la serpiente marina. El hogar de la serpiente marina era también la cueva que contenía el teletransportador que me llevó al Laboratorio de Investigación de Babilonia, así que abrí un portal directamente allí. Salimos a la zona abierta. Todo el lugar parecía una base secreta con un lago subterráneo. Touya, mira. Lince señaló a través del agua, justo hacia la serpiente marina. Estaba tendida allí con heridas que cubrían todo su cuerpo. La parte superior de su cuerpo estaba tendida contra el suelo, mientras que el resto de su cuerpo estaba bajo la superficie. La sangre brotaba de sus heridas y sus magníficas escamas de color azul zafiro estaban desmenuzadas y descascaradas en algunos lugares. Su respiración era ronca y desgarrada, y parecía que usaba toda su energía solo para abrir los ojos y mirarme. Puse mi mano contra él y cerré los ojos. Espera, amigo. Sal, luz. Calma de la diosa, mega curación. Una ola de luz empezó a ondear por el cuerpo del dragón, curándole en cuestión de segundos. Sus escamas recobraron su brillo ilustre también. Estás bien. Lo estoy. Tienes mi gratitud, Mochizuki Touya, el que está por encima de la señora Luli. Perdóname por mostrarte mi desgracia. Me enteré de lo que pasó por los chicos de Ygritte. Luchaste contra el tentacular y perdiste. Eso es lo que hice. Se inmiscuían en mis dominios, así que me pareció oportuno ocuparme de ellos. Pero sus tentáculos eran más fuertes de lo que podría haber imaginado. Lo suficientemente fuerte para pulverizar mis órganos y romper mis huesos. Lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos a un dragón. Me pregunto si el tentacular también tiene un poco de pulpo. Escuché que los cuerpos de pulpo están hechos principalmente de músculo. Los calamares también eran los invertebrados que más rápidamente habitaban en el mar. Podrían incluso utilizar la propulsión por chorro de agua para alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora. La situación parecía mucho más fea de lo que esperaba. Me han encargado que me ocupe del monstruo, así que, por favor, descansa un poco. Una vez que lo mate, puede seguir cuidando a Ygritte. Gracias. Soy indigno. La serpiente marina inclinó su cabeza ante mí, lo cual era un rasgo bastante humano. Pero, aún así, algo que el dragón había dicho me preocupaba. Dijiste, ellos, ¿no es así? Pensé que solo había un tentacular. Me temo que no. Hay múltiples. Luché contra dos de ellos a la vez y me vi obligado a huir cuando un tercero entró en la contienda. No estoy completamente seguro de que haya más que eso, tres por lo menos. Esta situación suena cada vez peor. Suspiré en silencio y agité la cabeza, y luego disipé mis malos pensamientos antes de despedirme del dragón. Abrí, por tal, a la capital, me preparé para lidiar con esta situación y luego me fui. Así que esto es retrobamba, ¿eh? Estéticamente agradable, no. Sue miró a su alrededor mientras hablaba. Ella tenía razón. La ciudad estaba situada en una colina junto al mar y teníamos una buena vista de la playa de arena blanca bordeada de palmeras. El agua se veía limpia y atractiva. Si miraras al cielo, verías pájaros tropicales volando por encima. Si miraras alrededor del suelo, verías un verde vibrante. Los edificios de piedra de la ciudad también se veían hermosos. Había una torre a lo lejos y una especie de santuario bien construido también. También pude ver algo que se parecía a una pirámide azteca. Había una cordillera un poco más lejos y estaba cubierta de exuberante vegetación. La vista del cielo azul y el mar azul me hizo sentir como si este lugar fuera la definición de la armonía natural. Pero mirando un poco más de cerca, uno puede ver ramas rotas de árboles y algunos edificios derrumbados. Debe haber sido por la tormenta. A pesar de lo bello que era este lugar, estaba claramente marcado. El enorme edificio que vi en el centro de Retrobamba era probablemente el castillo del rey. Decidimos ir por las calles hacia allí. Los ciudadanos parecen desmoralizado. Eso no es exactamente sorprendente. Hay tentaculares rodeando su isla, hay una hambruna y ni siquiera pueden ir a las montañas debido a los deslizamientos de tierra. Lynn se había señalado a la gente sin vida que nos rodeaba, pero yo ya había tomado nota de lo miserables que parecían todos. No todos los pueblos fueron afectados tan gravemente, pero parecía que la moral estaba baja en general. La capital seguía siendo presentable, pero al parecer, los pueblos de montaña y la mayoría de sus pueblos centrados en la pesca habían sufrido daños catastróficos. Hubo deslizamientos de tierra e inundaciones en todo el lugar, lo que también causó congestión en las carreteras entre las ciudades. Ni siquiera podían organizar el auxilio a lo largo de sus rutas marítimas debido al problema tentacular. Vi un carruaje tirado por caballos que venía por delante de nosotros. Aunque no era exactamente correcto llamarlo tirado por caballos, estaba siendo tirado por pájaros. Los pájaros parecían avestruces, excepto que eran mucho más robustos. Sus cuellos eran gruesos. El carruaje tirado por pájaros se detuvo justo delante de nosotros. No tenía techo, así que identifiqué al que estaba en el asiento del conductor inmediatamente. Era Lilicala. Hemos venido a llevarte ante nuestro rey, te está esperando. Bien, tenemos un viaje gratis al castillo. Gracias, señorita. Justo cuando estábamos a punto de subir al carruaje, oímos una fuerte conmoción en la playa cercana. Entonces las cosas descendieron en un alboroto total. Miramos hacia la orilla arenosa y vimos una enorme criatura parecida a un calamar. La mayor parte estaba sumergida, pero pude ver parte de su cabeza y estaba usando sus tentáculos para atacar a la gente allí abajo. Pueden acercarse tanto a la orilla. Uno de los tentáculos se agachó y se enrolló alrededor de un hombre, arrancándolo del suelo. Los tentaculares eran carnívoros y se alimentaban principalmente de la carne de tiburón y de bestias mágicas parecidas a las ballenas, pero de vez en cuando se sabía que comían humanos. Adelante, agua. Siente mi cuchilla, fría y clara, cortador de agua. Sakura invocó una espada de agua, que cortó limpiamente el tentáculo que estaba envuelto alrededor del pobre hombre. Cayó al suelo y huyó en pánico, el pedazo de tentáculo escupiendo sangre azul. Lin se siguió inmediatamente con un ataque propio. Adelante, fuego. Esfera de llamas del purgatorio, bola de fuego. La enorme bola de fuego que invocó explotó contra la cabeza expuesta del tentacular. Ryaaa. El tentacular emitió un horrible chillido y se retiró a las olas que había debajo. Le seguí con un par de hechizos de fuego por mi cuenta, pero el tentacular completó su descenso antes de que alguno de ellos aterrizase. Se me escapó. Lástima. Ese era más pequeño de lo que pensaba. Quizás era un bebé. Niño o no, seguía siendo un monstruo para mí. El tentáculo que Lin se había cortado todavía se retorcía en la playa. Verlo me hizo sentir mal. Podría entender por qué salir en un barco sería un problema con esas cosas alrededor. Espera, debería comprobar si estamos tratando con tres de esas cosas, de todos modos. Si tengo mala suerte, puede que haya cinco o algo así. Ejecutar búsqueda. Tentaculares en el océano alrededor del reino de Ygrit. Buscando. Búsqueda completa. 53 tentáculos encontrados. ¿Tú qué? Apenas podía encontrar palabras. Tuve que revisar de nuevo para ver si mi smartphone estaba roto. Aunque eso contara a los jóvenes, eso era demasiado. Los calamares ponían miles de huevos a la vez, pero según el bestiario, los tentaculares solo ponían nidadas de unas pocas docenas, y de esos huevos de menos de diez, típicamente sobrevivían a la infancia. Me preguntaba si este era otro efecto no deseado de la fusión de los dos mundos. Bajé a la playa y cambié a Brunhild al Vlade Mode. Corté el tentáculo en la arena. Estaba cubierto de un líquido pegajoso que desvió parcialmente el corte, así que mi corte no era tan profundo como debería haber sido. Intenté introducir la punta de la hoja en el tentáculo y tuve más éxito. El tentáculo empezó a retorcerse de nuevo después de apuñalarlo. Sentí que iba a vomitar. Una persona con una espada tan talentosa como Yae podría fácilmente cortar sus tentáculos, pero se volvería más difícil con los realmente grandes. Las espadas mágicas parecían ser mejores aquí, por la razón que sea. ¿A qué escuelas de magia son débiles los tentaculares, Lince? Fuego, Lucy. Po, hechizos de relámpago de la escuela del viento. Si estamos hablando de agua, los hechizos como el cortador de agua también hacen maravillas. Algo como Maelstrom básicamente no haría nada. Eso tiene sentido. El único problema era que los hechizos ofensivos de rayos, agua y fuego eran mucho menos útiles en el agua. La magia de la luz también disminuiría debido a que el agua la refractaría. Tal vez debería arrastrarlos a tierra, entonces, ¿de verdad voy a terminar pescando? Mientras me meditaba, un hombre de piel oscura con una pluma dorada en la cabeza caminaba hacia mí. Le acompañaban unos cuantos soldados. Totola y Lilicala estaban a su lado. Parecía tener unos treinta y tantos años. Llevaba prendas delgadas que se sentían muy nativas de América y tenía intrincados tatuajes tribales en todos sus abdominales esculpidos. Gracias por luchar contra la bestia, gran duque de Brunhild. Tienes mi gratitud. ¿Quién eres exactamente? Soy Lefant Letra, hijo de Lelaure Cocha. Yo dirijo el reino de Ygritte. Era el mismísimo rey. Parecía una especie de veterano de guerra, así que no esperaba que fuera de la realeza. Extendí mi mano para estrechar la suya. Su movimiento era firme y apretado. Claramente tenía la mirada y el agarre de un guerrero que pasaba todos los días trabajando para mejorarse. Soy Mochizuki Touya, gran duque de Brunhild. Es un placer conocerlo, rey Lefant. Les presenté a las chicas que estaban detrás de mí. En lugar de presentarlas como mis prometidas, hice hincapié en que eran magas competentes. No quería que pensara que estaba tratando su país como un centro turístico familiar. Fueron muchos los testigos que corroboraron la historia de las chicas lanzando una fuerte magia, por lo que no pareció sospechar de nosotros. He hecho un hechizo para calcular exactamente cuántos tentaculares hay alrededor de la isla y... Hay más de 50 de ellos. 50. Imposible, como podemos esperar empezar a pescar de nuevo. Mi país ha preparado toda una nueva flota de barcos para que los uses, todo lo que queda es matar a los monstruos. Solo hay un problema. Me resultaría mucho más fácil si pudiera arrastrarlos a tierra. El rey me habló de una pequeña zona costera lejos de la capital en la que podríamos volvernos locos, así que decidí que esa sería la zona que reservaríamos para aniquilar a los tentaculares. Ahora, en cuanto al otro asunto. Kokuyou, ¿puedes comer esto? No estoy segura, cariño. No es exactamente venenoso, así que deberías poder comerlo. Sin embargo, no puedo garantizar un buen sabor. Kokuyou se encogió de hombros. Al menos se sentía como un encogimiento de hombros. Era una serpiente y no tenía hombros. Usé Analizar y confirmé que no era venenoso. Era seguro comerlo, pero no sabría el sabor hasta que lo probara. Usé mi smartphone para buscar si el calamar crudo tenía algo desagradable y aparentemente algunas especies contenían una cantidad desagradable de amoníaco. Afortunadamente, mi uso de Analizar había confirmado que los tentaculares no tenían ninguna sorpresa desagradable en su interior. El tentáculo dejó de retorcerse, así que le quité la cosa viscosa y le apliqué cantidades liberales de sal. Entonces tomé un plato de Almacén y corté un trozo delgado del tentáculo. También saqué un poco de salsa de soja y jengibre comprados en Eacendemy, Almacén. Luego trituré el jengibre en una pasta y lo mezclé todo en el plato. He aquí, mortales. He traído calamares al mundo. La forma en la que lo describe realmente pareciera ser muy delicioso. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, te voy a creando nuevos platillos como siempre. Mundo. Gran duque, ¿realmente piensas consumir eso? Si esto va bien, podría poner fin a Tom Bruna. Personalmente no me gusta mucho, pero tanto en Eacend como en mi tierra natal hay platos a base de calamares similares a este. Por eso no puede hacer daño intentarlo. La cocina Eacendemy se incluía pulpo y calamares como elementos básicos de la dieta. Además, no era veneno, así que era comestible. Más o menos. Todo lo que tenía que hacer era determinar el sabor. Aquí no hay nada. Los nativos de Ygrit retrocedieron y yo tomé mis palillos. Luego me metí un poco del somententacular en la boca después de sumergirlo en la mezcla de jengibre y soja. Je. ¿Cómo es eso? Lin se habló con nerviosismo. Es, está bien. No me gusta la textura, pero todo lo demás parece estar bien. En realidad, sabe bien. Creo que la gente a la que le gusta este tipo de cosas será feliz. Déjame probar. Sakura intentó algo de eso justo después de mí. Sue, Sango, Kokuyou y luego Lin se siguieron el ejemplo. Sorprendentemente delicioso. No es de mi gusto. Me gusta bastante la textura de esto. Creo que, si cambias las salsas, terminaría siendo bastante bueno de muchas maneras diferentes. Todos parecían pensar de forma diferente, pero eso confirmó que, como mínimo, a alguien de ahí afuera probablemente le gustaría. Sabía como una combinación de calamar y pulpo y era un poco dulce. Probablemente funcionaría si lo cortara también en seschimi. Los nativos de Ygritte nos miraban con inquietud, pero la curiosidad de Totola lo venció. Le dio un mordisco y luego su hermana también. No es exactamente delicioso, pero parece estar bien. Me gusta bastante, en realidad. Me gusta esta salsa. Parecía una comida bastante divisiva. Al poco tiempo, el rey terminó probando la comida. No es tan malo como esperaba. Odiaba la idea, pero... De hecho, intentarlo disipó un poco el miedo. Sí, podría verme comiendo esto de nuevo. Pero personalmente, prefiero un sabor más fuerte. No le gustó especialmente, pero eso no me sorprendió demasiado. Supongo que puedo probar otras recetas de calamares, entonces. Empecé a inventar otras recetas. Calamares fritos rebozados, salteados de calamares agridulces, calamares a la plancha con brotes de ajo, calamares a la mantequilla en salsa de soja y calamares fritos con jengibre. Después de que me vieron hacer algunas cosas, parecía que los nativos de Ygrit a mi alrededor empezaron a darse cuenta de que el tentacular podía ser usado como ingrediente. Algunos cocineros profesionales del castillo fueron llamados y comenzaron a hacer comida a la manera de Ygrit con la carne. Los profesionales definitivamente hicieron un trabajo mucho mejor con la comida que yo. Me gustó especialmente lo que era, salteado tentacular con hierba parceada. También era bastante fácil hacer conservas de calamar de larga duración. Así que la misma regla probablemente se aplica a los tentaculares. Sí, voy a tener que pescar al resto de ellos. Usar los Frank Gears de las chicas conmigo probablemente lo haría algo trivial. El Orlinde o Uber Lord de Sue era el más fuerte de todas las Valkirias, después de todo. Definitivamente seríamos capaces de sacar los tentáculos del océano usando eso. Como queríamos usarlos como alimento, teníamos que tener cuidado de no dañar sus cuerpos. Espera, eso me recuerda. Mi abuelo me dijo que la mejor manera de matar un calamar o un pulpo, una vez. Algo sobre un solo golpe asesino. Lo busqué en internet. Veamos aquí. Espera, ¿empujar un palito de hielo directo a su frente? ¡Ah, eso es tan asqueroso! ¿Ves qué interesante? No conocía esa técnica para eliminar calamares. Pero bueno, vemos entonces que ya con esto Touya resuelve dos problemas principales que tiene la gente de The Grit. Que es, primero, la falta de alimento. Y segundo, el tormento con estos calamares. Elimina los calamares, la gente tiene comida. Todo el mundo feliz. Bueno, vemos que Touya, sin duda alguna, resuelve los problemas en un 2x3. Mis amigos, espero hayan disfrutado de este resumen. De ser así, no olviden apoyar el contenido con un súper genial like. Y si la primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. En el siguiente resumen, vamos a continuar con lo que sería esta grandiosa trama. Así que no dejen de estar al pendiente. Como siempre, muchas gracias. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta luego, mis amigos.